Mucha atención, intriga y suspenso en los pasillos de la Procuraduría General de la República, pero mucho más cuando se entra al despacho de Miriam Germán. Y es que la próxima jugada del expresidente Danilo Medina podría ser una imprevista, pero cierta. Cada vez más cerca de los 100.000 suscriptores en la plataforma Impolíticamente Correcto. De todo corazón, gracias a ti que confiaste en este proyecto dándole tu suscripción. Y si tú eres habitual en la misma, pero aún no te has suscrito, es tiempo de que lo hagas y actives la campanita y te unas a esta comunidad y seas parte de dentro de muy poco nuestros más de 100.000 suscriptores. Se está dando algo interesante de lado y lado. Y cuando digo lado y lado me refiero al Danilato o más específicamente al mismo Danilo Medina por un lado y del otro a la Procuraduría General de la República. Para nadie es un secreto en este país que todavía en este instante Jan Alain, el ex procurador, tiene algunas personas que pueden servirle de filtro de información, pero no se crean ustedes que la Procuraduría para contrarrestar eso no tiene sus informantes en el PLD. Lo he dicho muchas veces, hay mucha gente en ese partido que simplemente quiere que sea precisamente Luis Sabinader o el gobierno quien le entre al al expresidente para sacarle ese obstáculo del ruedo. Pero qué es lo que está ocurriendo ahora que está llenando de nerviosismo a la Procuraduría General? Y con esto no estoy exagerando. Oigan bien, usé la palabra nerviosismo, señores. Simplemente una misión imposible del autor aquel que trató de vendernos a Gonzalo Castillo como un candidato potable a la presidencia de República Dominicana. En la Procuraduría se le está leyendo un juego al expresidente Danilo Medina sobre la base de que ya el expresidente tiene la confirmación de que van tras él, de que en el año dos mil veintiuno, a mediados del dos mil veintiuno, podríamos estar viendo a Danilo Medina visitando la Procuraduría General para reunirse y rendir algunas cuentas o responder algunas cosas precisamente frente a aquella mujer que él trató de ningunear y a querosear a través de su títere, su tonto útil, no tan útil después de todo, Jean Alain Rodríguez. ¿Y cuál es ese plan imposible de Danilo Medina? Salir de República Dominicana, salir del país. Desde luego, no tan digamos tan estrepitosamente como intentó hacerlo Jean Alain, sino de una forma más refinada, más sutil, más justificada. La Procuraduría, y este es un filtraje que nos llega a nosotros y que a su vez pues le exponemos a ustedes, tiene la sospecha, oigan esto, o los indicios de que Danilo Medina está preparando un cuento en torno a la gravedad de su salud, lo cual ameritaría sacarlo de República Dominicana para ser atendido en el extranjero. Y revelado esto, yo voy a hacer una revelación de algo que ocurrió precisamente en los gobiernos de Danilo Medina sobre su salud, ¿no? Y que involucra un tema sensible y grave. Pero la revelación es para ti, porque en nuestro país todo el mundo supo eso cuando ocurrió en aquel entonces, desde qué sé yo, Nuria Piera, Alicia Ortega, Mariano Zapete, Ricardo Nieves, La Z, Alvarito, todo el mundo lo supo, pero lo callaron por un tema de imprudencia en aquel entonces, porque se trataba de la salud del hoy expresidente Danilo Medina en aquel entonces en ejercicio. ¿Ustedes recuerdan un viaje repentino que tuvo que hacer Danilo Medina fuera del país para atenderse unas manchitas que le estaban apareciendo en el rostro? Que se alegó de que tenía que visitar un dermatólogo, me parece que dijo dermatólogo en aquel entonces fuera, echándole una vaina a toda la comunidad de dermatólogos de República Dominicana. Y yo sé que hay un dermatólogo que dijo en ese entonces, pero Danilo, ¿cómo es que tú tienes que ir a otro país a atenderte un asunto con la piel existiendo tantos buenos dermatólogos en República Dominicana? Pues bien, la revelación es que eso fue una mentira. Eso fue básicamente una cortina de humo. La realidad es que Danilo tenía un cáncer encapsulado, donde esa información no es necesario que se mentile. Tenía un cáncer un tumor más bien, creo que es el término indicado, un tumor encapsulado y ameritaba ser extirpado de manera rápida. Gracias a Dios que la operación y el proceso posterior fue todo un éxito y nadie en República Dominicana, como quien dice, se dio cuenta de eso. Pero eso fue cuando él era presidente. La razón por la cual lo fue a hacer en el extranjero era porque se temía que si se trataba eso o se lo extirpaba en República Dominicana, la información pudiese filtrarse. Pero ahora el asunto me parece que es distinto, porque en aquel entonces fue cierto, pero en esta circunstancia todos tenemos razón de más para tener suspicacia, para andar cabiloso. Oigan lo que estoy revelando, lo que se está manejando en la procuraduría ante el tema Danilo Medina, es que se está armando un libreto de la mano de los abogados de Danilo para hacerle un cuadro clínico que amerite sacarlo de República Dominicana. Y que esa, o más bien la procuraduría ve eso como el movimiento más arriesgado de Danilo para zafársele a la justicia dominicana. Olvidemos el parlacén. Olvidemos eso porque Danilo sabe que Luis Abinader como presidente tiene mecanismos para deshacerse de eso. Y dígame usted, si Danilo Medina sale del país por un asunto de salud, no todo el mundo le va a dar el tratamiento que se le dio a el fallido intento de huida de Jean Alain, ¿no? Porque aquí hay un señor de casi 70 años de edad que tiene la presión de ver que sus hermanos están presos y que de repente él mismo podría verse en ese trajín. Es entendible que esa situación puede ser un catalizador que psicológicamente somatice en algún tipo de enfermedad. Yo no sé cuál es el cuadro clínico que van a alegar. Todo el mundo sabe que Danilo es diabético, pero la diabetes es la enfermedad o la condición médica más bien del siglo XXI. Dicen por ahí que el azúcar ha aniquilado más seres humanos que la misma pólvora, la dinamita o las bombas nucleares, qué sé yo. Ahora, si usted me pregunta a mí, yo le digo, yo no dudo que Danilo esté enfermo. Yo no dudo que su condición amerite ser atendido fuera. Pero como se trata de una persona a la que le dio tres pito mentirle a todo el mundo en este país de manera sistemática, yo simplemente lo pongo en duda a priori. Porque como decía Juan Bosch, la frase aquella, si me engaño una vez, pendejo es, si me engaño dos veces, pendejo yo, algo así, ¿no? Entonces, eso mismo, ya está bueno en la época 3.0 para permitir que un pedazo de carne como Danilo Medina no siga tomando de preservativos a todos de manera colectiva. No, no. Las cosas han cambiado y este dinosaurio de la política dominicana que merece ser estirpado porque él en sí es un cáncer en la historia, o ha devenido en eso, en la historia política de nuestro país, no quiere aceptar su nuevo rol histórico, pues simplemente hay que proceder de otra manera con él. Y miren cómo son las cosas de la vida. Que ahora el mismo Danilo se ve obligado a abandonar la política. Pero miren de qué forma. Fingiendo, que es lo que yo creo, un cuadro clínico que amerite sacarlo de la República Dominicana. Ahora, yo lanzo la pregunta. ¿Se chupará el dedo acaso Luis Abinader con ese libreto? ¿Usted qué cree? Opine, deje su comentario en la cajita para esos fines. Ahora, eso que dijo José Dantes, ¿no? De que las acciones individuales no pueden manchar al partido. Eso deja muy mal parado a Danilo. Porque suponiendo que fue Danilo que mandó a decir eso, todo aquel que está preso, desde Freddy Hidalgo, aunque está en arresto domiciliario, hasta su propio hermano, ¿no? Han de sentirse muy mal. Han de sentirse básicamente, pues, abandonados. Pero si fue José Dantes que lo dijo a nivel institucional, entonces eso sería un reflejo, sería un indicio de que el partido como tal quisiera sacarle los pies precisamente al mismo Danilo Medina. O sea, no hay forma en la cual Danilo Medina en su rol de líder quede bien parado con esas declaraciones que acaba de dar José Dantes.